Ojo, AECU, están por acá Eduardo Paz y Rabín Valdés. Ellos participan en la Feria Ambiental de mañana a partir de las 5 de la tarde a las 10 en el Parque de la Ruina. Celebramos nuestro noveno aniversario con un enfoque verde. 28 clientes, perdón, 30 clientes ya cada día, la verdad, gracias a mi departamento de ventas que ha hecho una gran labor, la verdad, mis respetos para todo el trabajo que encabeza Claudia López y el equipo. Ya son 30 clientes, empezamos, la meta eran 20, llevamos 30 clientes que van a estar mañana presentes y 16 organizaciones en el Parque de la Ruina. Y uno de ellos importante es Laboratorios AECU. ¿Qué es Laboratorios AECU? ¿Quién empieza? A ver, buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Luis. Gracias. Mira, Laboratorios AECU es una empresa que se dedica al desarrollo y fabricación de cada uno de sus productos. Tenemos tres áreas. La primera área es los productos que son dirigidos al área que es hogar, oficina, industria. Y tenemos el área alimenticia y hospitalaria que se dedica más al desarrollo de productos como desinfectantes, para desinfección de áreas, alimentos, que son 100% naturales. La tercera área es el área de bacterias, que es tratamos drenajes, cárcamos, plantas de tratamiento de agua para una mejor fluidez del agua. Eso es las tres áreas que abarcamos. Aparte, también tenemos distribución de equipo y maquinaria igual que es para el agua, desde ósmosis inversas, que es lo que tienen en casas para la purificación de agua, hasta bombas para extraer agua de pozos, todo lo que tenga que ver con equipo de agua. ¿Cómo contribuyen al medio ambiente los productos? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bueno, una de las maneras de nosotros contribuir al medio ambiente es mediante los usos que podemos darle a los productos, aparte de su fabricación, que están hechos 100% biodegradables y son naturales. Tenemos varios productos, por ejemplo, entre ellos el jabón suavizante, que es la combinación de un jabón de ropa con suavizante incluido. Esto es una para las tanto amas de casa, lavanderías, hoteles, para todas las personas que utilizan este producto. El ahorro de agua, energía, tiempo, dinero y esfuerzo es increíble. Aparte, por ejemplo, varios de nuestros productos están hechos a base de frutas o sales, sales perfumadas. Varios que en su combinación con lo que se hace, con lo que formule ya completamente el producto, pues te dan un rescate al medio ambiente y un cuidado a él. Increíble, más los resultados que te va a traer. ¿Dónde lo fabrican? Aquí en Hermosello fabricamos. ¿Dónde los productos están excelentes? Fabricamos todos nuestros productos. Tenemos dos fábricas, por así decirlo, ubicadas en dos puntos de Hermosillo y una sucursal donde es que las personas pueden ir a comprar ahí. Normalmente entregamos nosotros los productos a las empresas, pero la ama de casa es la que le gusta ir a la tienda, escoger sus productos. Tenemos una tienda que está ubicada en la Botón Almada y General Piña, esquina. Ahí pueden ir a ver nuestros productos. ¿Qué diferencias hay para los productos comerciales, por ejemplo, los típicos, entre los de ustedes y los que ofrecen? Ok. La diferencia que nosotros brindamos va a ser la solución amigable que te brindamos con estos productos. En diferencia de los demás, nosotros tratamos en su 100% de cuidar al medio ambiente y que se solucione tu problema principalmente, porque es muy común que tengas algún producto que además de olera industrial, lastimarte, que tengas que usar guantes, estos productos son bastante amigables a ti y al medio ambiente y esa solución que te brinda. Van a estar presentes ellos mañana en la Feria Ambiental de Proyecto Puente, la primera ahí en el Parque de la Ruina a partir de las 5 de la tarde, lo esperamos. Aparte tenemos talleres con más de 16 organizaciones y son talleres gratis de 15 minutos que usted va a poder estar ahí disfrutando con nosotros y además son productos para la industria, para la empresa, para el hogar, para la cuestión doméstica, empresarial y es importante. Bueno, ¿algunos otros servicios que ofrecen a las empresas? Servicios para las empresas ofrecemos el servicio de desinfección de áreas por medio de nebulización. Son unas máquinas que disparsan un desinfectante para cualquier área. Nos han contratado de escuelas cuando hay una bacteria, una enfermedad contagiosa, desinfección de salones, como también en empresas igual lo mismo, desinfección de áreas. Las plantas de tratamiento de agua son muy importantes que también ofrecemos, el equipo para todo tipo de plantas de tratamiento. ¿Dónde nos pueden contactar? Nos pueden contactar en la dirección que te di, Otorno Almada, General Piña, número 166. Con número 215-6254. ¿215? 6254. Y también están en Facebook, ¿no? Están como... Sí. En Facebook nos pueden encontrar como Laboratorios AEQ. Laboratorios AEQ. Así como se escucha AEQ. Facebook, AEQ, Laboratorios AEQ. ¿Y dos qué? ¿Puedes? 215-6254 o en el correo electrónico de administración arroba laboratoriosaeq.com.mx. Muy bien, gracias. Nos vemos mañana en el Parque de la Ruina. Volvemos con el tema de...